Bienvenidos a la asignatura Química Ambiental. Esta es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el cuarto periodo académico de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y tiene como prerequisito a Química II. Es prerequisito de la asignatura Contaminación y Monitoreo Ambiental. Desarrolla a nivel intermedio las competencias transversales, conocimiento de ingeniería y experimentación y a un nivel inicial la competencia específica análisis de problemas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de examinar el origen, transporte, reacciones, efectos y destino de las especies químicas en los sistemas ambientales. La asignatura comprende el estudio de los siguientes temas química de la atmósfera, química de la antropósfera, química del agua, bioquímica ambiental, contaminación y tratamiento del agua, geoquímica y química del suelo, química verde y ecología industrial, energía sustentable, química ambiental de los residuos peligrosos, toxicología ambiental, análisis químico de aguas residuales, desechos sólidos, gases contaminantes, materiales biológicos y xenobióticos. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de describir y examinar las condiciones químicas del ambiente y los procesos químicos que ocurren dentro y entre las 5 esferas ambientales, biosfera, antropósfera, hidrósfera, atmósfera y geósfera. Iniciamos la asignatura de química ambiental esperando colmar tus expectativas y también, ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenido!